El mes de mayo está por la OMS dedicado especialmente a hablar el tema de la hipertensión arterial. ¿De qué se trata? De una enfermedad cardiovascular que consiste en el aumento de la fuerza de la sangre que pasa por las paredes arteriales. Esta patología es conocida como el mal silencioso. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas conocidos. De 10 personas que son hipertensas, solamente 6 saben que son hipertensos y los otros 4 desconocen que lo son. De esos 6, hay 1 que no se trata y 5 que sí se tratan. Pero de esos 5 que se tratan, 3 pueden tener su patología controlada y 2 no la tienen controlada. Esto nos dice que más o menos el 26% de la población chilena tiene hipertensión arterial. La población de riesgo corresponde a la población entre los 35 y los 75 años. O sea, generalmente los adultos jóvenes. Es una enfermedad que puede tener muchas complicaciones, que pueden tener secuelas y que pueden complicar mucho las actividades de la vida diaria, como también pueden provocar la mortalidad de estas personas. Yo los dejo invitados a que se realicen un examen médico preventivo, porque de esa forma podemos tratar a tiempo la patología y evitar las complicaciones. Acérquense a su consultorio más cercano y pidan el examen médico preventivo para poder buscar esta patología que se llama hipertensión arterial.